Hola, te habla Maribela Ponte, yo soy la presidenta del Certamen Piel Canela Nacional e Internacional. Este año el Certamen Piel Canela celebró sus 45 aniversarios, un certamen que está creado desde 1976 gracias al señor Víctor Santos que en paz del cáncer. Este año nosotros tuvimos la oportunidad de evaluar aproximadamente unas 45 a 50 candidatas, entre las cuales salieron electas en los títulos infantil, preteen, teenage, nacional y señora, distintas candidatas que cumplieron con las expectativas que el certamen exigía. Obviamente este año el certamen se tuvo que hacer con unas regulaciones por el COVID y tuvimos que tener todas las medidas necesarias para poder llevar a cabo este certamen. Pero hoy nos acompaña nuestra reina nacional, la señorita Paolis Wander. Paolis fue la que nos resultó electa luego de un escrutinio de muchas candidatas como la seleccionada hace este título nacional. Pero qué mejor que ella que nos cuente de su experiencia sobre este certamen. Bueno, la experiencia ha sido magnífica. Hola Maribel, de primera entrada. Muchísimas gracias por la oportunidad de que yo permanezca y haya sido partícipe de este magno evento que se celebró hace unas semanas atrás y me siento muy feliz, muy contenta de haber sido electa. Mi experiencia, el paso del lado de lo que llevamos como Mis Piel Canela 2021 ha sido magnífica. El trato y la aceptación ha sido de primera. Este certamen abrió las puertas, verdad, para en diversidad para todas aquellas mujeres, llamadas mujeres transgénero, mujeres sin género, que se atrevieran a tomar este reto, verdad, de ser parte de Mis Piel Canela. Para mí es un orgullo, verdad, de ser partícipe y haber sido electa en esta gran competencia, la cual no solo premia la belleza, sino que premia el intelecto, la inteligencia y la capacidad de una mujer a querer crecer y poder llevar esa voz en alto por cada una de nosotras. Es muy cierto lo que dice Paoli. El certamen Piel Canela se ha caracterizado por ser un certamen de diversidad étnico, de raza, cultura y sobre todo de género. Y como ella bien dice, exhortamos, verdad, a estas personas que son mujeres realmente. Ellas van a pasar por una evaluación como lo pasó Paoli sin miedo, tomándose ese reto, con esa seguridad de que sí lo podía hacer y como ven, lo logró. Así que, Paoli, ¿y cómo has encontrado la aceptación cuando ya saliste reina? No solamente con tu familia, cuando visitas distintos comercios, ¿cómo has visto la aceptación de la gente? Pues mira, Maribel, yo soy muy real. Y a mí me gusta hablar las cosas, como decimos en Puerto Rico, en blanco y negro. Pues realmente muchas personas lo han aceptado, han estado súper contentos por este triunfo que he logrado obtener. Yo soy una persona que acepto todas las críticas, porque las críticas negativas y las positivas son las que te hacen crecer y ser el mejor ser humano, ¿verdad? En el mañana. Pero ha habido de todo. Esto ha sido una controversia. Soy la primera mujer transgénero que ha ganado un certamen de mujeres cisgéneros en Puerto Rico. Y esto ha estado por todas partes del mundo. Así que hemos hecho historia. Eso es así. Y eso es bien importante, pero no solamente es hacer historia, sino trabajar con el corazón y mostrarle a la gente de que estamos hechas y todas aquellas mujeres que están en el otro lado de la cámara, que sepan que aquí tienen una amiga y una persona que quiere trabajar con ellas mano a mano y enseñarles que no solo un título te hace fuerte, porque la verdadera corona, algo que tuvimos una conversación hostella, que fue que la verdadera corona la llevamos en el corazón. Y cada mujer tiene que creer en ella y saber que esto que está pasando hoy es un ejemplo para que se abren otras puertas a un mejor mañana. Eso es así. Nosotros como organización, como presidenta del certamen Piel Canela, me siento bien orgullosa de contar con la representación de la señorita Paolis Wander como nuestra reina nacional 2020-2021. Pues este ha sido mi sexto triunfo en lo que son los certamenes de belleza. Primero, soy bien reconocida en lo que es la comunidad LGBTQ. Obtuve cinco títulos, ¿verdad? Bien ganado, viajando internacional, nacional, como el mi Global Gay Beauty Queen, tuve el Drag Challenge en Puerto Rico, obtuve mis Universo Latina en la ciudad de Dallas, Texas. En la ciudad de Houston, obtuve el Miss Utopia International y en Puerto Rico 2018 obtuve nuestra belleza que es Puerto Rico, que son títulos los cuales me han abierto muchísimas puertas y han dejado que mi desarrollo como persona y como artista, aparte de como reina, pues sigan desarrollando y sigan siendo reconocidas. Qué bien. Te deseamos el mejor, ¿verdad? De los éxitos. Y este es el comienzo, Paoli. Como uno dice, cada paso y cada eslabón o perdaño que uno, ¿verdad? Pues sobrepasa. Este es como abrir nuevas puertas para nuevos logros, nuevas oportunidades en este caminar. Así que te deseamos éxito. Sabemos que el certamen Fiel Canela también, gracias, ¿verdad? A tu participación, pues también vamos a tener mucho éxito para el 2022. Claro que sí. Exhortamos a todas esas niñas, esas mujeres que tienen las ganas y el deseo, ¿verdad? De obtener no solo el título, sino trabajar y mostrarle al mundo de que están hechas, que no solamente por sexo, raza, color, significa que no puede. Sí puede. Es llevar esa corona en el corazón, atreverte, ser fuerte y mira, no importan las adversidades. Simplemente decir, yo puedo creer en ti y lograrlo, hacerlo. De hecho, empezamos inscripciones en febrero ya de este año. Para personas interesadas nos pueden llamar al 787-240-1235. Repito, 787-240-1235. Todas las categorías las vamos a tener abiertas desde la infantil hasta la señora. Gracias, Paoli. Le queremos dar las gracias también a la revista Magazine por esta oportunidad que nos estás dando para ser, ¿verdad? Los primeros en publicar esta exclusiva, ¿verdad? Y este título bien ganado. Muchas gracias.